Saludos viajeros, bienvenidos a nuevo vídeo de Shadubers Bueno, estamos en el Grand Prix, el último día de la primera etapa Ya me clasifique en el vídeo anterior, así que esto lo podemos jugar con el mazo que nos dé la gana Voy a decidir jugar un mazo muy muy agresivo Porque quiero probar si se puede jugar aquí un mazo agro En el anterior era imposible porque tenía muchos counters Y nada, digo bueno, vamos a jugar un poco de mazo agro Así hago el vídeo un poquito más corto, que no sea tan largo Y vamos a darle cañita a Bania, ¿no? Que Bania siempre mola Vamos por ella Vale Posiblemente no estar para el emparejamiento Pero bueno, vamos a darle caña Vamos a intentar reventarle a los murciélagos Esta versión me ha parecido muy curiosa Básicamente es todo lo agro Pero luego lleva a Belfagor y las cartas de venganza Y yo creo que esto es lo que se va a convertir en vampiro agro Vale Bueno, pues, por lo menos somos los primeros Y tenemos buenas manos Podemos ir llenando y pegando Vale Eso no es lo menos del mundo Nada, seguiremos llenando y pegando Si es que otra cosa no puede hacer temazo Mano un poquito regulera, ¿no? Dos Bania Madre mía ¿Sabes que tengo una mano tan mala? Y por eso va así Yo creo que le voy a limpiar todo, ¿no? A limpiar todo Lo bueno es que tengo 15 de vida Bueno, entre comillas, ¿vale? Y posiblemente podamos activar Bania Esa carta ya directamente me hace counter Y ahora... O sea, unas dos me bombillan a mi mazo Estoy muy fastidiado Y ahora, si no le mate a este bicho se va a curar Y si se lo mato, pierdo porque no tengo suficiente daño No obstante, creo que tengo que hacerlo Tengo que matarle a ese bicho Porque si no se va a estar curando toda la partida Vale Esto es imposible ganarlo, ¿vale? Es un emparejamiento extremadamente negativo Es nuestro counter más fuerte de todos Vale Te va limpiando mesa Mientras va poniendo bichos más fuertes que las tuyas Encima me deja 11 No me activa la venganza Este tío Este tío que... Quiere reventarnos Y suelta Vámpi El 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 Significa que me mata, ¿no? Pues a Celia me mata. Bueno, os había dicho que este vídeo va a ser rápido. Pues sí, va a ser rápido el vídeo. Mira que son cinco partidos. ¿Puedes dar cinco partidos en quince minutos? Otro imperial. Bueno, ya sabéis que no hay que jugar vampírico. De todas formas, me lo voy a quedar. No, es que no le va a costar todo. No hay que jugar vampírico. De todas formas, si yo no hubiese clasificado, no jugaría este mazo. Quería testear si realmente el vampírico en este modo va a estar malo. Pero claro, si todo el mundo spamea imperial, imperial es tu mayor counter. No obstante, esta mano no está mal, eh. Esta mano es buena. Ese es el problema. Bueno. Solo pierdo un bicho, ¿no? Realmente me pego aquí. Y... Jugamos esto. Para jugar a Mabalfagor. Hay que jugársela y... A ver qué tal. A ver qué juega él. Tú no traes. Esa es una carta de Mabalfagor. ¿Qué es lo que hace con el mundo? Trap al Fago le parece un poco exasivo, ¿no? Esa carta se demora. Esa carta sí que me mola A ver Esa carta sí que me mola El rey este linaje Junto a las banias Puede ser muy interesante También traeré esto y sale el murciélago Podemos ahora Dependiendo de lo que le haga Vale Mata a la Dalfagor Vamos a jugar esto ya Y yo creo que sí Voy a evolucionar esto Le mato a ese al museo libre De Duna Tiramampania Vamos a jugar al Bania La podemos jugar con asalto Si vemos que he sacado un bicho muy gordo La podemos jugar con Guardia Aunque con asalto está muy bien Porque el murciélago puede matar lo que yo quiera Entonces con asalto es muy interesante Si quieres adaptar una evolución para matar uno a uno Pues me de acuerdo Es bastante bueno para él Vale Juega con asalto Ahora podemos jugar esto Esto Qué pena que no me esté saliendo más careta del murciélago Pero bueno con Belfagor puedo robar El problema es que ya va entrando su rey Arturo pronto Y cosilla la plaza Esto me saca un murciélaguillo Mientras Bania esté viva el murciélago Puede matar lo que yo quiera Entonces él va a decidir Él tiene que gastar una carta Y suicidarla para matar a mi Bania Si no está fastidiadillo Otra opción puede ser jugar la siguiente Belfagor Más esto Evoluciona Belfagor y le mato algo Con el demonio Con el murciélago del demonio le pego Se puede quedar bien Belfagor Juega a estos dos Poner a más mesa Sillón Vale, me está llegando una mesa muy puñetera Mesa muy puñetera Parece sin que hay que matar Ahora, esto también Vamos a matar uno a uno también Aunque esto se quede Descubierto Lo puede matar con un hechizo Pero bueno No tiene evoluciones Así que es más complicado Tiene que robar algo Para evolucionar El equipo que hay de 5 evolucionado Va a pasar No, pues mira Ya tenemos aquí las Belfagor Baphomet Si empiezan a salir murciélagos Puede presionar mucho Re Arturo Re Arturo Re Arturo es fastidioso Re Arturo es bastante mal Marillo Yo creo que voy a jugar Belfagor Porque Hay dos cartas Que pueden ser Dos cartas de vampirillo Que siempre vienen bien Si solo hace eso Mira, si solo hace eso No está tan bueno Me abanía Qué buena tío Me abanía Si tiene la carta de que por 7 hace 2 en área No me puedo limpiar estos dos, solo puedo limpiar uno Si no la tiene está fastidiado Estos murciélagos son muy molestos Tienen golpe letal Vale, me pone de jajada Supongo que me de... Vale, me voy a dejar para mi vida Vale, me lo tiene que dejar aquí, vale Tengo 5, 5 de daño Si hace falta uso el lobo para matar eso, vale Porque el que me vaya matando tokens todo el rato es muy malo Si no tiene un coste 1, mejor Si no tiene nada más, mejor 4 y 3, 7 y 2 Por tener algo No, yo voy a limpiar Esto es buenísimo No, realmente no, porque no pueden atacar Vale, por primero vamos a ver el favor 4 y 3, 4 y 5, 9 Vamos a por la hacha No saldría de golpe letal Que da miedo, ¿no? No voy a jugar en torno al otro El cazado en área Ahí no tengo letal en mesa Si él no puede limpiar esto, pierde la partida Tengo 9 de daño Posiblemente esto me puede dar cartas de letal Muy, muy posiblemente Si me juega un bicho con guardia muy gordo Es una tontería porque lo mato con un murciélago Vale, duro Esto es letal Para victoria No, no me lo he esperado Contra un imperial Se le puede ganar, ¿no? Es muy difícil Es muy, muy complicado Vamos a ver Vamos a ver Curva perfecta 1, 2, 3 Esto debería ser favorable, ¿vale? Me presionamos tanto Que antes de que él empiece a hacer todas sus cositas Ya lo debería haber matado Lo mismo lleva cartas tech Como el área de uno Pero... Uy, eso me humillaría Blancanieves también Es muy... Una carta que me pueda hacer counter Porque me puede ir matando los tokens Estamos pegando Ahora, ahora que en el turno 3 Vamos a llenar la mesa ya, ¿eh? De tokens Esto es pegar, 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 pegar Y intentar Tener suerte, ¿no? Con los tokens Y matarlos Fíjate cómo le daba miedo el murciélago Por la... Sinalgia Realmente los murciélagos ya en mesa No deberían darle tanto miedo Sale ya su tortugón Más iglesia Buscando respuesta Ya está Vale Pues esto es perfecto Tengo que matar a Tortugas, ¿eh? Que si no Me pega con Tortugas o de 5 Y me reviento Activa la venganza muy bueno Simplemente por Bania, ¿vale? La podemos usar de Finisher Finisher Vale Eso es normal, ¿vale? No tener cuidado con ese bicho Vamos a hacer una cosa La 2 La 2 Lo voy a limpiar Coño Hama a 9 de vida Hama a la 9 Ahora le he jugado a su turno 6 Yo jugaré mi turno 6 con Bania Puede que la juegue en plan defensiva, ¿vale? Porque Su turno 7 puede hacer 9 Yo no creo que me haga 9 Yo no creo que me haga 9 Vale, voy a matar en el 4-4 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro ¿No lo haré? ¿Cómo lo haré? daño. Si me entra una garra afilada, es fatal. Si me entra el globo, creo que también. Esto no. A ver, Bania serían... Tres de asalto. No puedo jugarlo todo. Serían tres. Y dos cinco y dos siete. Pero claro, me la juego a que el... Me pegue con la tortuga más otra cosa y me mate. A ver, una opción puede ser jugar la baña normal. Voy a jugar la baña que cura. Por el murciélago. A ver, no me pueda matar. Ya que el bicho pega de siete. O me pega de siete, o me pega de cinco. No me pueda... El murciélago este me... Debería salvar la vida. Y ya el siguiente turno, pues... Si esto no me lo mata, con la garra afilada debería matarlo. Con que sobreiba una de estas dos debería matarlo. Vale, eso no le va a ir para nada. Ya está, hemos ganado. Fin. Como sospechaba con la garra alcalde, está bien. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con el tres siete. Que te quedas con nueve de vida. Tiene una evolución y te puede rematar. Vamos a echar otra. Vale. Este emparejamiento también debería ser favorable. Deberíamos poder presionarle bastante. Pero nocturno y luego rematar. Vamos primero, que es muy bueno. Aquí tenemos a Baphomet. Para ir llenándonos la mano mientras vamos gastando. Primero, este mazo son sobre todo imperiales, ¿vale? Los criticales y los dragones deberían ir bien. Cogiendo más cartitas. Estos sin venganza son bastante mediocres. Pero bueno, tenemos el demonio y el PSI y luego podemos jugar doble de esto. Vale. Cuando jugáramos doble de este, ¿no? Ese bicho ni me interesa más o menos, ¿vale? Que lo traes a él. Que traes lo que quieras. No, realmente lo puedo traes con un 1-1 y proteger los dos. No, no está mal. Eso no es malo, realmente. Si hubiera tenido el área de dao, yo creo que eso es algo. Matar a un dao. Va. Me ano han español. Me dan freedom. Me dan ayuda. No, no. No. Me dan alaka. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Bueno, es que nos roba todavía este turno. Va a ser tres por turno. Y si se lo mato, se va a curar tres más, pero... A ver, esto mete cinco. Bueno, es que creo que lo puedo matar. Cinco, seis, siete, diez. Mis obras dañadas. Lo que he dicho, veis este mazo, es muy agresivo y a él no le da tiempo. Por eso contra Clerical y contra Dragón sí pienso que es bueno. Me gusta mucho la inclusión de Belfagor. Te da la opción de rematar con los bichos de venganza. Bueno, vamos a la última partida. Como he dicho, iba a ser más rápido. Vale, no me gusta nada. Puede que me quede esto, pero con coste uno. Pero es que es un coste uno tan malo que no traería con nada. Que no lo quiero. Prefiero incluso que me entren a estos costes dos. Estoy teniendo mala suerte con los imperiales. Pero bueno, también estoy teniendo buena suerte con los otros emparejamientos. Forestal también sería malo, pienso yo. Lo bueno es que tenemos Belfagor. Vale, esto me gusta. Busca más opciones. ¡Más Belfagor! ¡Más Belfagor! Bueno, tenemos la Celia. 2-1 por un 2-2. Por el valor. Como no tenemos herramientas realmente para ganar la partida, yo creo que... Belfagor, yo creo que jugála. ¿Vale? ¿El problema es jugar Belfagor y no evolucionarla? No, mira. ¿Ya que me ha salido esto? Vamos. Que no quiero, que jugar yo en mi Belfagor como 4-4, él saque un 3-4, este. Me evoluciona, me mata Belfagor y encima me deja los 2-1 en mesa. Eso es lo que yo no quiero que pase. Ahora, en cambio, puedo jugar a Belfagor y en directo con un Nogados que tampoco hay que sea. A ver, me da algo de coste 1, estaría muy bien. Lo voy a jugar, ¿eh? Voy a jugar a Belfagor y no fuera que seỏianahrenado. Vamos vamos a! Vamos, que es bastante risa. Espero que me equivocas. Vamos, que vuelvo a bajar la fuentejera. Explicame por el J versus Cura. Vamos, d la F�. Si usas eso, vale, me parece correcto, hay que matarlo, pero bueno, lo podemos matar con diferentes opciones, vamos a jugar esto y los datos, me bajo mucho la vida, pero es que se queda muy bien. Te he dicho me parece perfecto para el mazo, es que mete presión mientras limpia, me parece una barruña. Está jugando bien, este me va a ganar. Se me va a ganar, pero bien. No, no más que lo he guardado. Ah, mira. Yo creo que sí. ¿Tenemos cuántos años en mesa? Ocho, diez, once. Tengo letal, eh. Como no puede limpiarme, tengo letal. No puede limpiarme, puede limpiarme. Aún así, bueno. Esto era un cinco, ¿no? No puede limpiarme. No puede limpiarme, no puede limpiarme. No puede limpiarme, pero no puede limpiarme. No puede limpiarme. Esto es un cinco, ¿no? No puede limpiarme. Vale, eso no es altura, eso es bueno. Tengo 5 de vida. Tengo que... Como me saca algún... Yo lo veo. Vale, a mi no me está pegando la cabeza. Vale, lo malo es que le sale barato. Pero la otra opción... No tengo nada que haga 5, ¿no? Pero tengo cosas que hacen 4. Ah, pues ya está. ¡Se acabó! Vamos a darle el placer de matarnos. Vamos a darle el placer de matarnos. Como he visto, contra el Imperial este es extremadamente negativo. Justamente me han salido 3 Imperiales. Hay mucho Imperial. Así que... Cuidadito con eso. No recomiendo jugar a Vampiro. Pero bueno, realmente... 3 victorias con Vampiro me parece una barbaridad. Y le ganó un Imperial. Vamos a cobrar. Le abrimos el sobresito. Y acabamos el vídeo. ¿Vale? Vamos a abrir el sobre. Vamos a abrir el sobre. ¡Vale! Mucha plateada, ¿no? Bueno, no está mal Un montón de plateada Ah, pues ya está Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado este Grand Prix con mania Si es así, podéis darle like al vídeo Podéis seguirme en Youtube o en Twitter Para saber cuando suba un nuevo vídeo Y suelten vuestro camino a viajaros Adiós